¡Buenas, buenas! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están, chicos? ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas a todos! Les mando un besito grande. Acá estamos con Alan y LeDar, en el capítulo 2, el tímulo atroz. Tenemos que buscar una pieza, lo estamos jugando en dificultad normal, como dice acá, y bueno, vamos a darle a ver qué pasa con esto. ¡Qué cosa tenebrosa me encontraremos hoy! ¿A qué estoy tomando yo? ¿Un vinito? ¡Qué rico! ¡Santa Giulia! ¡Mmm, cabrón, eso es viñón! ¡El vinito de la noche! ¡Oh, que se ve figarito esto! ¿Cómo no los controles? Porque yo, estamos jugando varios jugaditos y me voy olvidando. Es que no soy tan pro. ¿Qué querés te digas? Controles, teclado, esquivar con el espacio, ok, es pintar, interactuar con la D, bueno, eso es igual al metro, por ejemplo. Ataque a distancia, apuntar, ah, bien, cargar con la D igual, cuerpo a cuerpo con la F, y la linterna con cuál? A con la B. Bien, mirá cómo cambia, ¿no? En el metro vos pegas con la B, y acá prende la linterna, y con la F prende la linterna acá, al revés. Ok, estaría bueno que lo hicieran todos iguales, ¿no? Oportunidad. ¡Ah, la oportunidad es tirar el ladrillo! La verdad, pero bueno, a cambio del clima y como todo alérgico, ahí vamos. Bueno, entonces, con la B, prende la linterna de pecho. ¿Cuántas balas? 6 balitas. Con la F, pegamos con el hacha, ok. Quiero revisar, espérame un segundito, si quiero destear una cosita más. Oh, bueno, está todo en bajo, claro. Ah, sí, cuando se pueda, buscaremos una máquina nueva. Pero bueno, desde toda la tira, bastante bien, se puede disfrutar. Más un poquito de edición, que es un poquito mejor que lo normal. Y de la alcón que nos queda acá. Todo muy tranquilo por casa. Una cucarachita. No, 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 para, para. Inventario. ¿Cómo es bajo esto? Es que, viste que prende el joystick nuevamente. Me había olvidado que la Loni General tiene problemas con los problemas. Martes. Martes. Miércoles. Jueves. 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 El diablo nos guía ahora. Bueno. El viernes. Era un viernes 13, vuelvo así, porque el diablo guía el viernes. Bueno. Hay que ver qué onda con esto, che. Voy a ver si a veces hay un desagradito más. Bien. El jueves. Quiero volver a leer ahora. A veces. Ahora. Se ha dado una fuente enorme. Hay que saber francés acá. Bueno. No sé qué más habrá. No sé qué más habrá. Vida tenemos. Bueno. Vamos a olvidar. Esperemos que haya algo para reemplazarla. ¿Qué es acá? ¿Cómo se miraba? ¿Con este era? Ah, está. Así. Ok. Este juego me gusta porque es muy apacible. Muy relajado. En momentos es muy relajado. Si bien es bastante difícil, es muy relajado. Fíjate por ahí, Edwin. Si no encontramos algo interesante, ¿sabes? ¿Bien? ¿Vos? ¿Vos? Acá. ¿Qué más hay? ¿Pero por qué me marco un cajón si no hay nada? Otras balas. Diez balas acá. Chicos, yo ya les digo. Les voy diciendo acá de A.V. para matar. ¿Qué más haces? Claro. Ahora no hay otro cajón vacío. No hay más nada. Hay unas moscas. Mmm. Cabaneado. Oficina y cabaneado en el mismo tema. Este no es un mapa. A ver cómo apagamos la linterna. Con... Así. Así. ¿Por qué la apago? Porque... Te marca los ítems más fácil. El linterno es como que alumbra, como que encandila. Hasta en el pecho. Y por ahí hay un ítem dando vuelta que no lo estamos viendo. Y ya después... No, vamos a... No, vamos a... Hasta afuera. Nos vamos a... Necesitamos unidad. Ok. Ahora, vamos a... A la unidad. Una llave, una llave. A la unidad una llave. Get the key. Ah... 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 Bueno, acá no hay nada. Ah... 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 Ya, ya vayamos nosotros, chicos. Ah... Esa... Esa sala es la pieza del buen hombre. Mmm... Se escuchan unos bicharracos, ¿no? Ah... Acá hay bicharracos. Ah... Acá no habrá algo acá adentro. El autito viejo. No. Mirá. Mirá el... El volante y la marcha. Sí, está mal hecho eso, ¿no? Pero no tiene una textura interna, o sea, está muy mal hecho eso. Hemos encontrado un... No te digo error, pero está bastante mal hecho. Se ve muy moderno, en realidad. Mmm... ¿Qué pasa, la gente? ¿Algo no olvidar? ¿No había presupuesto para hacer los velocímetros? Pensaron que nadie se iba a fijar en eso, pero... Mucha gente ama entre los autos, que les gusta ver... Las gollitas esas. Mmm... Chicos, esto se pone... Se pone feito, pero con ganas, ¿eh? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Un charco de... De algún tipo serongueada, para saber qué es el... ¿Habrá algo de luz acá? Pero vos sos loco, con Dios. ¿Qué es? Ay... Es un asco tu pantano, ¿eh? Bueno, sí, a más. ¿Puedes subir acá? ¿Ya tu ar... No, yo... ¿Vos me por allá? Sí, pero prefiero meterme por acá. Está medio embarradito ahí, ¿no? ¿Onde qué te...? Ah, con el RT. A ver, vamos a ver. Ok. Y la puerta cerrada, como de costumbre. Imposible. Bueno. Si no hay un bicho acá, mirá. Yo no sé. ¿Qué pasó? Me quedó tirado. ¡Buf! Ay, no. Sí, casi buco. No, no, que casi. Está en buco. Eh... A ver. Ahí está. No, 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 buco. Alto buco. Alto buco, chicos. Salimos para un lado. Hoy me encontró de un buco. No, no lo saca nadie acá, ni Jesucristo. Esta caja es lo más pegajosa que hemos podido encontrar. Pero soltate la caja, Edward. Por favor, te lo pido, Edward. No puedes. No puedes. No puedes. A ver si ponemos pausa. Bueno, chicos. Vamos a tener que reiniciar esto. Y así. Ah, no grabamos, decimos, ¿no? No. Bueno. En fin. No iba a guardar en el buco. Tampoco que hicimos mucho. Nosotros vinimos por acá. Y entramos a una casita. Vendemos el interno. Ahí está entrando, ¿no? Sí, señor. Y acá había algo de loot. Esta es la nota. Esta es la nota. May 1923. Monday. All OK. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be service. Any tampering causes large spills unless properly for stop. Ya le, 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 ¿para qué? Un armario que no tiene nada. Este cajón no tenía nada. Sigue sin tener nada. O sea que. A ver. Una cosa es. Cajones que tienen una cierta probabilidad de tener cosas. Y que te los marca. Y otras cosas son cajones que te los marca. Ah, no. Mirá, si tenía. Entonces. Hay cajones y lugares. A ver, acá. Este también te lo marca. Y no había nada. Ahí vamos a la vuelta. Y no hay nada. Entonces, bueno. A ver. Hay lugares que te marca que no hay nada. Pero hay cierta probabilidad que. Que haya algo. Y bueno. Nosotros también hemos conseguido 10 balas. No entiendo porque ahora tenemos 9. Bueno. Esta puerta estaba cerrada. Pero bueno. Vamos a ver. No. No. Necesito la clave. Y vámonos para abajo. No había nada acá, ¿no? Ahora hay que tener cuidado con esa caja. Porque es más peligroso que el bicho, ¿eh? Y saca el menú que sirvió para la caja. Esa caja, ¿eh? ¿Qué es esto? Una botella. Pásame la botella. Oye, aquí hay un vinaco. A ver si vos. ¿Vos verás? ¿Qué pasa, chicos? ¿Tienes un vinaco ya? No. Este es el vorte feo, ¿eh? Mira que tenés huevo vos, Edward, ¿eh? Mete tu brazo. ¿Qué maravilla hay? Una botella ni pequeña. Estoy escuchando como unas cadenas. Para apuntar, para apuntar, yo creo que voy a usar el mouse porque tiene DPI. ¿Qué me lo toma? No me lo toma igual. Vamos a tener que usar el joystick. Se ve que tiene cosas acá por mi celular, ¿eh? Porque tiene algunos juegos con algunos errores que realmente son complicados. En general vos podés usar en un juego, estar cambiando entre el mouse y el teclado y el mouse. Y cambiar de repente a un joystick. Sí. Y no debería haber ningún problema. Bueno, ya veo el muelle. Ok. Abre. Sí, no tiene nada. Sí. Mmm. Mmm. Dice el... Mmm. ¿Qué tenemos malitas? Bueno, bueno, bueno. Todo es igual, ya. Tama luz de acá. No hay nada, che. Ah, mira que la llave es de acá. Ah, no, este le estaba a nada, bueno. ¿Y dónde salimos acá? ¿Dónde salimos? Ah, bueno. No salimos a ningún lugar. ¿Y cómo se hacía para pegar acá? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Ah, there's something missing. No, esta no es especial. There's something missing. Operario del puente. Ah, tenemos que buscar un instrumento para girar ahí. ¿Dónde estará? Es que no hay mucho más. Ah, acá porque tenemos a ver este que hay de acá al lado. Es que no me quiero cerca mucho porque hay alguien que me agarra mucho ese. Un super cocodrilo o algo así de ese. ¿Y será para acá, chicos? Es que no, ahí no nos vamos a meter ni acá. No hay nada acá, no hay nada. ¿Qué es esto? Otra cosa de esta. No sé dónde más puedo buscar. No veo un operario del puente de Edward. Por ahí. Cuando vuelca. Porque eso es muy bueno así para que javasas, esas cosas. Bueno, eso hay que ir por acá, a ver. No, no, no es para acá. Debe haber algo que estoy moviendo por acá. Es acá. Acá no es. Acá tampoco hay nada. A ver, acá es de vehículo. No hay nada. Loco, hiciste dos cosas. Está agitado. Está peor que yo, güey. Ya, cuál vas que vos corres cuando el dices. Por favor. Y acá. Un soronga soy ahí. Un teri, se llama, un mar. Está aquí. Ah, acá hay un... ¿No puede entrar, güey? No, no se puede entrar. O sea, que el mecanismo estará para acá. ¿Entra? No, no, no. Pero decimos revisar todo, chicos. Ah, bueno. Chico, pavo. Acá sale algún bichajaraco, ¿no? Para prenderme la limita. Chico, ¿qué visto? ¿Qué es eso? ¿Qué es un esqueleto eso? Uh, esto te plagó, bicho, eh. Pero como yo tengo la... No hay más balas. Sí, sí, acá va a haber bicho. Va a haber bicho por todos lados. Tenemos un caño ahí. Mira, pido una guardadita acá adentro, si está tranquilo. Eh, no. Guarda partida. Y meterme acá abajo. Esto te tiene que ir a un montón de lugares. Vamos a ver un momento. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ah, mira cómo se ve la cámara. Cambié una luz acá para que se vea mejor, para que la cámara no... O sea, la luz, digamos, de la cámara no contraste, digamos, demasiado con los juegos. Si no les gusta, me escriben ahí, me dicen, no, voy a ver el otro juego, qué sé yo. ¿Qué con la luz? Bueno, una vintage. Vintage, perdón, mal dicho. Acá tenemos la placa del puente. Ok. Esto va a estar que cierre. I got it. I got it. Una vida. Ok. ¿Qué más tenemos? Chile, sensibilidad, cuando vos ponés el maulo y el teclado. Uy, sigue estando un montón. Pero bueno. Qué increíble. ¿Qué tenemos acá? ¿Por qué no dejar un par de martíces por esas gilas? Digo yo, ¿no? Ah, porque no nos da falta allá afuera. Estamos pispeando acá, a veces encontremos algo. Hay bichos arcoados. Quedas o no. ¿Qué más raro? ¿Qué más raro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Larigón? ¿Dónde estás? ¿Qué más raro? ¿Tengo que bajar por acá? ¿Me entiendo eso? ¿No te van a bajar por ahí? ¿Tienes ruedito que hace el bicho? ¿Es que no bajas por ahí, por el otro lado? ¿Qué quiere que te dé? No me genera ninguna confianza en ese lugar. Pum, 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 pum. Es que hay agua. Es que hay algo, chicos. 5 balas, ¿en serio? No, lo veo agarró porque ya me quedan 10 balas. ¿Viste que yo lo escuchaba? ¿Qué es un cocodrilo ese? ¡Aaah! Ese es horrible. Sí, como una especie de cocodrilo. Un cocodrilo con manos de, no sé, sí, con un cocodrilo evolucionado, pero tiene como unas piernas, parece una persona. Bueno, no sé, algo muy alto. Vamos a hacer esa palanca y ya. Hay que parar con otra cosa. Seguí están gigantes y cerraron las puertas. No me importa, no me calienta, no lo hagas. No me calienta. Casi que no me molesta. Acá me salta la madre ese cocodrilo. Adelante. Ok. Ok. ¿Qué pasó? No sé, yo voy a guardar ya porque... No sé si me entiendes vos. No sé si me entiendes. Está durísima la cosa. Está durísima. Qué jugadito que te hace, pero te hace tener miedo esto. Como que habrá algo por ahí, ¿no? Como que toca una cadena o algo así. Ah, la verdad es que no me equivale. Le vamos a dar igual. Cuatro balas. Estuvo matada a dos. Lo siento masáquen acá. Acá no hay nada. Como un super sapo. ¿Cómo se llaman los sapitos esos que... O sea, en mi casa se saben pegar las paredes a pileta. Y hace un ruido... No son sapos, son ranas. Escuarsos. Escuarsos. Ojo que eso puede servir. Pero yo, ¿no? Generalmente cuando hay eso en los paredes... ¿A dónde dan el agua? No me gusta este lugar. Es que simplemente no me gusta. Vamos, atentos, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? ¿Pero qué sentido tiene? O sea, ese caño que estaba acá, chicos. Yo lo puedo intercambiar, creo, por el hacha. Pero el hacha... El hacha... El hacha... No sé si se gasta. Tanto. Pero el caño... Pegué cinco veces y se gastó. Tanto. Le agarramos la vida. Ahora tenemos un Maxwell. Eso es un indicador que mandó bien. Es casi ese ruido que me pone nervioso. Balas. Ok. ¿Qué mal que hay allá? ¿Qué pasó? Se nos cae el buen Edward. ¡Uy, papá! ¡Puntas! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Una más! ¡Cuatro! Con cuatro, chicos. La vida anterior le pegué a todas. Eso significa que estamos usando el mínimo posible. Lo mandó bien. O sea, que el que está jugando con la cadena, el bicho tiene inteligencia. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en la otra parte? Sí, estamos en la otra parte. Quiero ver si no hay otras cositas ahí. No hay nada. ¿Qué es una morotope eso? ¡Vamos, ahí hay otro! ¡Toma! 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 ¡Una más! ¡Sí, listo! ¿Me quedan 7 balas? Sí, 7. Hemos usado lo mínimo indispensable. ¡Nada! ¡Dejate, joder! Me voy adentro. ¡Corre para adentro! ¡Venga! Te van a gastar todas las balas, loco. Pero metete adentro. ¡A ver! Te lo pido. ¿Quién maneja esta bala con su bicho? Ahí está. Tengo balas. ¿Ya estará ahí? Olvidate. Podría matar por la ventana. No, no se ve nada. Bueno, pero acá hay balas. Y cosas. ¿Cómo nos curamos acá? Hablando bien y pronto. Queda acá. ¿Control y juego? No. Sí. Controles, sí. Teclado. Apuntar y cargar al mundo. Mantener. Investigación. Consumir con la G. Sigilo. Ah, mirá. No se mirá, no dirá que no tengo un buen dono. Curarse con un botón. Más balas. Bueno. Ah, con la fiencias para arriba. Pero, ¿cómo se haría cuando yo estoy usando la... El teclado y el mouse? Es que está hecho para joystick esto. Lo que pasa es que apuntar con el joystick no es lo mismo, chicos. Es que usá el doble balas. Y te morro para lo que he hecho. No hay nada más allá. Vamos a darle ese picharraco. No hay nada más allá. No hay nada más allá. Vamos a darle ese picharraco. No hay nada más allá. No hay nada más allá. No hay nada más allá. Bueno, cuando tengan el problema de que el mouse se desconecta... ... como que... no puedo hacer esto con el mouse lo que hay que hacer es entrar a las opciones ahí y se vuelve a conectar porque cuando usaste el mouse aparentemente el juego no esta terminado y tenemos ese problema quiero ver como sucede remo, arma bueno ah podemos usar remo ven Roberto de la una donde estas? no lo veo no lo veo es que no tengo la cosa no lo veo no lo veo me mordio no mas eh me mordio me mordio el guachi para descubrarnos voy a hacer el guachito voy a hacer el guachito y cuando aparezca eso lo saco muy propio bueno me mordiste no me voy a convertir en igual a vos jajaja tenemos acá esto que nos sirve una cajita que no tiene aquí ni balas y tenemos una pala no hay que usar tantas balas no hay que usar tantas balas tantas balas tengo bueno tampoco que andamos tan mal en igual bueno ahora que deberíamos hacer vamos a poner mapa eh mapa ah no tengo mapa bueno bueno ya que hemos avanzado bastante mal por nosotros ah ya no puedo ir deja de engancharte las cajas tiene algunos bugs chicos un juego muy nuevo demasiado nuevo y la verdad es que aquí tenemos una hacha nueva bien ah el anterior estaba quebrado y lo marca hay bueno vamos a prender ese ruedito y tenemos otra hacha acá bueno vamos a ver si usamos las hachas eso que le dices y debe ser de entrar en aquel lugar que hay acá no hay nada de nada a ver como chupan acá está trabado no hay cosita acá es un toque es un toque te digo es un toque relajante esto no si no hubiera no hubiera bicharraco no hubiera un cielo verde un ruido de demonios de fondo moscas no tiene un toque arreglada es un toque arreglada si si vemos la posibilidad de hacer algo perlino de acá un poco más a ver a donde está el puzzle porque ahi no lo encuentro esto que es a veces apago las luces chicos disculpen pero a veces la apago para ver si encontramos algo que brille que no lo encuentro que sea algo importante o no sé una llave o algo así no las dudas porque a veces no te quito esta luz es muy fuerte y no ves bien si hay algo por acá que no hace falta ahí esta una palapita el buen Edward se toma ahí un un trago de whisky una petaca una petaca que queda como nuevo ya no le duele más nada mira vaya sabe que será no vaya sabe que será la ventana para mí que debemos tener que ir a un lugar y ahí se activa la señal acá no podemos entrar la ventana será por la ventana si pala sabe como le meto un cozo a la ventana y paso no le ponen la remera en la mano así con 3-4 capos y limpia tranqui no se te va a romper la mano en el hilo viene el estilo así no sé qué estilo estilo choro ah ahí fui para atacar la barriga ok mira vos como dale presentame la barriga parece muy fuerte solo necesito algo para romperla cambia la acción porque Sachi esta gozada no el ritmo no me gusta hay una acción que no había visto cambia la acción por favor bueno no sé qué va a pasar acá chicos pero este ponte ha sido bastante feito no me deja guardar bueno vamos a hacer lo que podamos atraviesa la barriga ok venga esa banda y jodame vamos ha llegado su arma yo lo voy a dar todo y van a extraer petróleo por mi vamos a abrir la puerta para esconderme ahhh abrimme la puerta te digo abrimla ay que eso what the fuck what the fuck what the fuck no la re se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve me paralizó esta muy feo esa cosa uuuuuh que paso donde hay otro parece que esta nada afuera cargame la arma por favor vamos a ver vamos a ver claro en la mansión las puertas se cerraban solas y acá que no se cierran no se cierran yo que fiaría esos bichos tienen como una especie de arbusto encima sabe que parece 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 un una salchicha envuelta un hilo un embutido un monstruo embutido se le va un poco vamos a ver una siestita tranquila los bichos están colados que en la campapa tenemos cositas pero que salamazo que son porque uno apete y no hay una mala como juegan con la gente porque realmente cuando vos estas jugando dices no hay luz estas contento y de repente lo abrimos y no hay nada y te genera una cosa así como un desprecio vamos a salir o no salimos vamos a salir o no salimos salimos o no salimos se escucha unos ruidos me veo todo un matadecito porque acá afuera se va a poner se va a poner más bravo que mira hay una pelea entre Mayweather y May Tyson no vamos a volar macho no es tan intenso ahora ponerme la pistola aquí parece que hay uno acá ah donde estas que un ruido no se si lo escucho no se si lo escucho no veo que lo escucho yo espera acá decime que hay un arma que hay gente y que puede haber nada no tiene que ser nada que una como de un piano y va a salir uno de acá oh chicos, que estrés, corre, 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 pero corrí como hombre, que está corriendo así, vamos a dar, quiero o no que es esto, hay que pasar por acá, no, 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 yo no quiero pasar por ahí, hay que no me quedo, uff, que es esto, acá hay algo, no mamá, creo que lo pegué todo, no se si son 4 o 3, el perro lagarto ese es más duro, bueno, barita, bueno, bueno, ok, hay que decirlo, estatuí de ciudad bueno, esta mala esa del Bueno, mejor que el gato mumificado no sé quién se le podría guardar un gato mumificado lo que pasa es que en esa época en esa época en los años 30, por ahí, tengo entendido que mumificar a los animales, las mascotas inclusive animales que las personas cazaban era algo bien visto o sea, realmente era un adorno que el día de hoy es impensado inclusive tener cabezas colgadas hay en algunas casas que hay, pero no sé son muy temáticas en un lugar no sé, en un bosque y ya a mí por lo menos me causa mucha impresión, pero no sé porque era algo muy común mumificar a las mascotas por ejemplo, vos tenías el terry ahí dando huevete, se muere de viajito lo mumifica y lo pone en un estante y después lo saludas todos los días modificado yo le veré que eso no lo entiendo me causa una náusea no sé es increíble bueno chicos chicos, chicas vamos a pegar una guardadita acá y por una cuestión de una cuestión de horario voy a tener que cortar acá porque mañana tengo que trabajar así que bueno felices pascua como les decía al principio espero que les hayan pasado muy lindo gracias por ver mi video si quieren ver este video en particular pueden poner obviamente me gusta me imagino que están suscriptos me imagino que tienen en el youtube blogueado para que me puedan poner me gusta bueno, si lo ven igual muchas gracias activen la campanita apretan la campanita y ahí pueden ver pues tienen creo que 3 o 4 opciones pueden que les salgan todos los videos que yo subo o que les salgan a alguno en particular por ejemplo quiero ver solamente a la unidad les sale ese ahí pueden activar así pueden estar viendo digamos uno o bueno o todos los los jueguitos que voy subiendo que son digamos al estilo bueno chicos muchas gracias por verme gracias por el aguante por los me gusta por todos los mensajitos les mando un beso grande y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.